Encontré la manera de hacer este truco aún mucho más rápido, tanto que esta técnica fue usada en el speedrun actual de Terraria Y yo, hace dos semanas, prometí que les iba a resolver esta duda de cómo funcionaba Después de pasarme una tarde entera de investigación y tratando de entender cómo funcionaba esta porquería Hoy les tengo la explicación de cómo obtener cualquier ítem en el juego de manera más sencilla Así que, si quieres saber cómo obtener tu Zenit en menos de 5 minutos al iniciar una nueva partida Y no solo eso, sino cualquier ítem que busques encontrar, quédate a ver el mejor truco para tus objetos en Terraria Para comenzar con este video, debo recalcar que la explicación principal está en el primer video Ya que ahí se habla más o menos cómo funciona y cómo construir a más a detalle lo que vamos a ver hoy Entonces, te recomendaría mucho ver la primera parte de este video si aún no lo haces Vamos a partir de la estructura que ya teníamos en el primer video Entonces, una vez que estamos con esto funcionando en nuestro mundo Y vemos cómo jala automáticamente sin ningún problema Hay un pequeño error que cometí en el video pasado que es grave, güey Cuando hacemos esto con la puerta, sí conseguimos bastantes objetos de la lista Que se las dejé en la descripción Pero después de un tiempo, pasa esto con la puerta No recorre todos los ítems de la lista Y solo recorre por los de una fila en concreto Que es la de la puerta de madera Para conseguir cualquier objeto en esta lista Puedes hacerlo mediante las puertas que se encuentran en cada columna Solo debes de tomarlo como punto de inicio al ítem que buscas Así que, si ya estás en un momento muy avanzado del juego Te recomiendo conseguir la puerta necesaria para el objeto necesario Y evitarte así todos los problemas de entender todo el truco Que voy a explicar a continuación Pero, si eres masoquista y quieres entender cómo conseguir cualquier ítem Desde el prehardmob del juego Vamos a hacer lo siguiente Partimos desde la estructura ya funcional que tenemos del video pasado Recordando que sí o sí, esto se hace en un server Aunque esté solo Vamos a agrandar nuestra zona un poco Rompiendo 3 bloques más a la izquierda Dejando un agujero de 11 de largo y 3 de alto Hacemos un segundo rectángulo como el que ya tenemos Ya que aquí va a ir otro esfinge Solo recuerda que es de 4 de ancho y 3 de alto Vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera estructura Bloque de tierra 2 de madera abajo Estatua del gato De tal manera que podamos poner este bloque de arena encima Ponemos la trampilla Bloques de arena encima Quitamos estatua Y la ponemos encima de estos bloques de arena Actualizamos los bloques de arena Poniendo una torchita en diagonal al último bloque de madera Y con todo eso colocamos el bloque de piedra al lado del bloque de tierra Y así ya estaría tu segundo hack que vamos a usar para hacer más rápido nuestra búsqueda de IT Ahora, esta segunda estructura la vamos a usar para buggear una hoguera en vez de la puerta que normalmente usamos Por algo que te voy a explicar después Pero, ¿cómo le hacemos para buggear esta hoguera? Muy fácil Vamos a seguir mis pasos Colocamos bloques a la altura de nuestro hoyo Tapándolo por completo Y en nuestra segunda estructura Vamos a colocar debajo de ella Una fila de bloques Muy importante apagar las dos estructuras con cables Como ya lo vimos en el video pasado Con unos cables colocados de esta manera Y usando una palanca Ya que están apagadas estas dos estructuras Colocamos nuestra hoguera Con preferencia al lado izquierdo Y encendemos nuestras estructuras Y ahora, pues parece que está roto Porque desapareció nuestra hoguera No pasa nada carnal Nos salimos del mundo Y ahora vamos a entrar en el modo de un jugador Mismo personaje y mismo mundo Y al entrar tenemos que ver las dos cabezas de nuestros gatos Y la hoguera partida Cosa que significa que ya vamos bien Y ya solo falta un último paso Donde vamos a desaparecer la cabeza de nuestro gato derecho Vamos a colocar una plataforma en diagonal al bloque central Que tenemos de nuestra estructura Más o menos a esta altura Y vamos a dar click encima de nuestra hoguera Justo en este cuadro Para transformar las propiedades de algunos bloques Y si la puerta toma esta forma Quita ya esta plataforma que pusiste Y así se romperán muchísimos bloques Pero no te espantes Solo debes de ponerlos en su lugar Y de esta manera podemos conseguir muchos más objetos Sin tener que volver a repetir toda la estructura Si nos llega a fallar algo Y ahora si Vamos con la explicación de como funciona esta estructura Como entender esta tabla de ítems Y como hacerlo todo tan rápido Comenzamos pasando de nuevo nuestra partida a multijugador Ahora lo que sigue no se si sirven móviles Vamos a colocar dos bloques de esta manera Y los vamos a golpear con un martillo Hasta que se vean estos picos hacia adentro Vamos a colocar unas plataformas Cambiándolos directamente a estos bloques Pero por el amor de Dios No vayan a romper el bloque con un pico Colocamos dos placas de presión Encima de cada plataforma Y unos cables que vayan Más o menos de esta manera Ya que tienes todo listo Vamos a primir la tecla S Mientras también presionamos la tecla W Se debería de ver así Pasando rápidamente por todos los objetos Que puedes conseguir con la puerta de madera O la puerta base que vayas a poner Teniendo la manera más rápida de pasar Por todos los ítems que se pueden conseguir Con este truco Y en caso de que se te trabe Y no funcione del todo Deberías romper estos bloques Y rellenar todo con bloques sólidos Para que vuelva a jalar Más o menos tu estructura Ahora, si eres de móvil La verdad, no tengo idea Si se puede presionar abajo y arriba a la vez Entonces, aún te recomiendo Hacer la manera automática Que les enseñé en el video pasado Con los clics automáticos Ahora, que ya sabemos Cómo desplazarnos más rápido Entre ítems con este truco Vamos a poner el ejemplo De conseguir la Zenit En menos de dos minutos Con este truco Empecemos como lo hicimos en el video pasado Buscando la Zenit En nuestra super lista de ítems Que el link obviamente Va a estar otra vez en la descripción Pero para encontrarla De una manera más rápida Que no lo dije en el video pasado Apretamos CTRL F Y escribimos Zenit Y así la encontramos En qué fila está Muchísimo más rápido Ok Ya vimos que es la 119 Pues vamos a buscar el objeto Que está en la fila 120 Que este Es el banner De una larva Hacemos nuestro truco Como normalmente lo haríamos Hasta encontrar este ítem Que no nos debería tardar Más de 30 segundos Ahora Debemos de tener a la mano Una lámpara de arenisca Específicamente esta lámpara Por una situación muy compleja Que la verdad No pienso explicar yo La colocamos en este espacio Que hay de la estructura Y clicamos en la hoguera invisible Debería de salir un sprite Como ayuda Para ver dónde es Y después de eso Deberías de haber notado Que salieron como 40 ítems De un madrazo Así que ahora Clicamos y clicamos Hasta que nos dé el ítem Que queremos Lo que hacemos Con esta lámpara Es transformarla De una manera Más bestia Todos los ítems Pero En vez de solo obtener Los que saldrían De la puerta de madera Vamos recorriendo Las columnas De atrás para enfrente Y así No necesitamos Puertas en específico Obteniendo La zenith En menos De 2 minutos Con este truco Y obviamente Podrías hacerlo Con cualquier ítem Que te propongas Solo Debes de saber El nombre en inglés Y buscarlo En esta tabla No puedo especificar Muy bien Cómo funciona esto Ya que me tardaría Como 40 minutos Si lo explico Con la calma Que hago con estos videos Pero Recuerda siempre Guiarte con las filas De la tabla Y los objetos Que te pueden salir De la puerta de madera Este truco Es de prueba y error Entonces si lo quieres dominar Al 100 Busca objetos Aleatorios del juego En la tabla Que es lo que yo hice Para entender Y explicar Todo este video Si quieren entender Exactamente El por qué Esto funciona Les dejo el video Original en inglés Y le den Una ojeada Si tienen Unas dudas Más específicas De todas maneras Yo voy a estar contestando Los comentarios Que normalmente Me llamen la atención Que me parezcan Preguntas interesantes O cosas que podríamos Resolver juntos Gente Yo voy a dormir Porque esta madre Me está quitando el sueño Que no se iba aquí Muchas gracias por ver Y ahora sí ¡Abrarse mi video!